¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos desde mi cocina. El día de hoy estoy haciendo pastel de chocolate. Para eso yo puse aquí una taza y media de harina, media de cocoa, puede ser cocoa de tu sabor favorito, y una taza de azúcar. A eso le voy a añadir una taza de leche, la vaquita. Tengo que mezclar el agua con la leche, la vaquita, y le voy a añadir aquí. Y cuarto de vaso de aceite. Listo. Entonces aquí tengo mi mezcla. Ya la he puesto, pueden hacerle en una olla o en un bowl. Y voy a mezclar todo esto. Voy a batirlo. Listo. Entonces aquí voy a batir esta mezcla por más o menos el tiempo de 5 minutos con mi batidor de mano. Y lo voy a poner al horno. Bueno amigos de YouTube, así es cómo me quedó esta torta. Sí, por el día de la madre.